El presente trabajo busca identificar las consecuencias sociales que trajo la construcción y funcionamiento de la descentral hidroeléctrica del Quimbo, propendiendo así mismo por encontrar posibles alternativas de solución que permitan mitigar estas problemáticas. Es importante recalcar que la aplicación de dichas tecnologías para la obtención de energía eléctrica han causado alteraciones ambientales que han repercutido en la salud de los habitantes de los asentamientos aledaños, así como ha afectado su economía y es causante desplazamientos. Dicho estudio se realiza con un enfoque interdisciplinario dado por las ingenierías y ciencias sociales y humanas. Las centrales hidroeléctricas son una de las formas de generación energética más usadas en Colombia, lo que justifica la importancia de ahondar en los impactos sociales que ha estado trayendo el funcionamiento de la hidroeléctrica del Quimbo y la posibilidad de plantear nuevas alternativas que permiten subsanar la necesidad energética que demandan las poblaciones sin que implique esto una devastación a nivel social y ambiental. Por medio del Consejo Nacional de Política Económica en el 2008, se estableció la construcción de hidroeléctricas en el país como el Quimbo, sin embargo está traído consigo diferentes problemáticas que afectan a nivel social y ambiental, en salud pública, violación de derechos. Inclusive en la constitución política se establece que el agua es para los colombianos, luego para la agricultura y en sexto renglón para las hidroeléctricas. No obstante, lo han pasado por alto y vulnera el derecho a bienestar, protección y dignidad humana. El problema se observa en la contaminación y deterioro del ambiente, en la salud por la aglomeración de insectos y la inundación de breyes de manera indiscriminada para convertirlos en embalses que trajo como resultado desplazamiento de poblaciones. Pero las concentraciones de diferentes fuerzas trabajan en búsqueda de nuevas tecnologías que permitan la generación de energía eléctrica, sin que signifique el detrimento del bienestar humano. Por ello es fundamental una mirada interdisciplinaria que permita construir una solución común. Identificar las problemáticas sociales generadas por la central hidroeléctrica del Quimbo y determinar posibles alternativas de solución desde una mirada interdisciplinaria. Describir las problemáticas que conllevan la construcción y el funcionamiento de la central hidroeléctrica del Quimbo. Identificar diferentes tecnologías que permitan la generación, el almacenamiento y la distribución de energía eléctrica. Formular posibles soluciones que mitiguen las problemáticas sociales generadas por la hidroeléctrica del Quimbo desde una mirada interdisciplinaria. Las energías renovables intentan sustituir a las fuentes tradicionales por la capacidad de emitir menos gases contaminantes. Hay 23 compañías en Colombia que le apuestan a estas energías. Son de origen fósil, de hidroenergía, de biomasa y residuos. Es preciso establecer que Colombia por su localización y variedad climática tiene la capacidad de producir energía renovable. Y se ha identificado que cuenta con aproximadamente 100.000 megawatts de recursos hídricos para la generación de energía eléctrica. Al saber esto, la meta del gobierno es aumentar su capacidad energética para el 2018 en un 32%. Para ello dispone la concreción de proyectos como el de Quimbo, que está localizado en jurisdicción de los municipios de Gigante Garzón en la grada hospital Paico y Tesalia en el centro del departamento del Huila. Este proyecto hidroeléctrico es uno de los más ambiciosos e importantes de la hidroenergía en Colombia. Proyecto de investigación y estudio de la hidroeléctrica del Quimbo en la población de la zona del Huila, obteniendo datos todos a través de fuentes secundarias y haciendo un análisis holístico de la situación en particular, además de otros factores que actúan como sistema provocando alteraciones y modificaciones en las condiciones de otros. Y finalmente, la entrega de este video, donde se interrelacen a factores que intervienen con la implementación de esta hidroeléctrica. Al país contar con dos grandes mares, la energía marimotriz se convierte en una gran opción de alternativa energética para el país, ya que solo se limita a los ciclos de energía y corrientes gracias al movimiento generado por las olas. Esta produce energía y es aprovechada por turbinas, las cuales a su vez logran mover la mecánica de un alternador o generador de energía. Finalmente, este está conectado con una central eléctrica de distribución en tierra que envía la energía hacia las comunidades y las industrias. Esta al no consumir elementos fósiles ni tampoco producir gases que ayudan al efecto invernadero, se le puede considerar una energía limpia y renovable. Cabe resaltar que para que haya una solución viable, todos los actores sociales implicados deben realizar una deliberación y participación con el fin de lograr un acuerdo, y esto se puede lograr a través de cabildos abiertos. Al analizar las problemáticas socioambientales causadas por la hidroeléctrica del quimbo, se hace evidente la necesidad de aplicar estrategias diferentes para la obtención de energía como la marimotriz, para que las comunidades aledañas no sufran consecuencias devastadas a nivel social, la afectación de la economía de subsistencia, entre otras ya mencionadas. Por esto se hace urgente la utilización de fuentes alternativas que permiten la generación y almacenamiento de energía eléctrica, sin olvidar que, para su utilización, se debe tener en cuenta todos los factores sociales, económicos, ambientales y geográficos. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON DE UPAR